Hoy cumpleaños, un club con mucha historia, estamos en Impacto Deportivo en este frío nacional y el agradecimiento especial, un hombre con mucho sentido de pertenencia por el barrio, por el club, lo tenemos Alex Independiente y Atlético, entre otros, Franco Cholulo García. Cholulo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, todo bien, gracias por atender el teléfono de Impacto Deportivo. Buenas noches, ¿cómo está Manuel? ¿Todo tranqui? Todo bien, todo bien, por suerte. Bueno, contame un poco, festejo es medio complicado hacer algo, ¿no? Pero 54 años de vida por un club que por ahí en cierto momento te formó como persona y como jugador. Sí, sí, creo que es muy importante, es el club de parque, digamos, el club que nos incursaron de muy chico, fue acá en mi casa de fotos y se acuerda de que fue en los canchas, son con los clubes de San Lorenzo, así que es muy importante. Yo hoy por hoy no estoy muy allegado al club, pero todos los que me conocen bien saben lo que es San Lorenzo para mí. Un club con mucha historia, no solamente en Punillas, sino también en diferentes ámbitos. Sí, sí, creo que si bien siempre se han manejado más como club de barrio, por ahí no van el canto como yo, dependiente, como yo, atlético, creo que son clubes importantísimos dentro de todos los pasos, así que, como te digo, orgulloso de ser parte de la historia de San Lorenzo y que toda mi familia a mí no ha sido parte de lo que es la historia del club. Ahí Nicoliendo, un colega le preguntaba a Martín García, por ahí lo ponía medio incómodo, si el corazón es realmente rojo con Independiente o por ahí azul y rojo con hilacha, ¿qué me decís vos? No, yo creo que Independiente nos formó, lo personal que hablo, nos formó como jugador, como persona, siempre lo he estado agradecido, y lo digo, pero yo siempre lo he dicho, yo soy hincha de San Lorenzo, de la cuna, vengo con la camiseta de mi hilacha, tengo un amor por Independiente también, pero creo que me dedico más con San Lorenzo, siempre agradecido y siempre dejando todo en Independiente, en más, creo que he dejado más cosas y me he brindado mucho más para Independiente que para San Lorenzo, pero San Lorenzo es una parte muy importante de mi corazón. Y por ahí, quizás la pregunta es un poquito complicada, pero por ahí, ¿qué te dio San Lorenzo que no es de Independiente? No, yo creo que por mi forma de ser, mi personalidad, yo creo que comparto mucho, me gusta más compartir el tema del ambiente de las tantas en San Lorenzo, por ahí, que lo que era la otra liga, ¿no? Estoy agradecido, como te decía recién de todo lo que me digo Independiente, pero siempre tiene un gozito especial decirle a la camiseta de San Lorenzo o llegarse a una cancha a ver a San Lorenzo. ¿Te gustaría verlo a Lilacha en Liga Cordesa? El sueño lo tienen muchos, ¿no? Estaría lindo ver a varios equipos en Liga Cordesa, no solamente Atlético Independiente. Sí, es como te digo, por ahí lo comenté recién que era un club que no ha dado ese salto de dejar la Liga de Pugunilla o de pasar directamente a Liga de Cordesa, creo que hoy la Liga de Pugunilla también está siendo competitiva. Por más que hace unos años no estaba, la han formado de nuevo, creo que está siendo competitiva. Pero yo como hincha del club me conformo y me gustaría que sea protagonista en todos los campeonatos, ¿no? Como es uno. Es decir, tratar de decirle a la camiseta de San Lorenzo, saben que lo haría para ser protagonista en el campeonato y como hincha también. Siempre tratando de verlo ahí en los primeros puestos de los campeonatos. ¿Has jugado con Lilache en veterano o todavía no? No, no, yo todavía no tengo edad de veterano. Claro, cierto. ¿Usted es 88 o 86? 87. Mira, ahí entre medio. ¿Pero te gustaría por ahí, cuando pases de acá un par de años, vestir la camiseta de San Lorenzo? Sí, siempre estoy en la cabeza de uno. O sea, hoy por hoy también en veterano me he entrado con un equipo que es de acá, de abajo, digamos. Bien, estamos con la Plaza de la Villa, creo que es un equipo que armamos con mi hermano y el grupo de amigos que nos criamos juntos. Después se fueron fumando los jugadores de todos lados y bueno, se empezó a armar algo más formal y hoy por hoy estamos jugando en veterano representando la Plaza de la Villa. Estamos jugando con un equipo de acá, en mi caso, el Bajo. Pero que existe el Bajo por ahí es una decisión complicada si jugar mi primer año en San Lorenzo o jugarlo para acá, para el equipo de amigos de toda la vida. Así que... Pero sí, en la Plaza de uno siempre está tratar de vestir la camiseta y tratar de ganar algo con el club que uno hincha, ¿no? Te vemos de punta en los torneos barriales. ¿Sos delantero o fuiste delantero de chico? No, cuando jugué en el inferior en la Villa, en Luis Gallardo, después me exponía en todos los puestos. Ajá. Bueno, que el arquero debe ser el único puesto que no jugué, después de ahí he visto todos los puestos y bueno, en los torneos así de fútbol 7, de 8, que jugamos, fútbol 5, siempre con mis amigos y eso me tiraban al medio, más arriba y bueno, ahora como fuimos el otro día, que pudieron solo partidos, me tiraron arriba y yo no he tratado de hacerlo. Lo mejor para el equipo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sos un hombre que habla sin pelo la lengua y me gusta, me encanta. ¿Cómo lo ves al fútbol de Carlos Pan en general? No, como te digo, lo que es Ligue Pugnilla nota que se ha levantado un poco el nivel. Paso por Atlético, me di cuenta que depende de la A en otra cosa, la operación física y demás que tienen es distinto a lo que nosotros veníamos haciendo en Independiente. Bueno, por el tema de la pandemia, por ahí no se puede analizar mucho últimamente el fútbol, ya que me di un año y pico casi parado. Personalmente tampoco estoy muy ligado a ninguno de los clubes, hoy por hoy por otro lado, así que no puedo analizar mucho, pero creo que son competitivos los niveles que hay, tanto Ligue Pugnilla como el que está vendiendo en la B. Creo que siempre son competitivos y está bueno porque se exigen mucho, ¿no? Creo que a todos los exigen por igual, sea en el Ligue que sea, se exigen por igual. Nos hablamos con varios protagonistas acá en el piso, incluso con algunos técnicos. Estaría lindo que en el futuro, no sé si se fusionen los clubes, pero que haya un equipo representante de Carlos Paz en algún torneo importante de fútbol, ¿no? Sería espectacular. ¿Cómo lo ves vos? Sí, sí, sería el orgullo de todo, ¿no? Porque más allá de que uno sea hincha de un club o de otro, creo que estaría muy bueno, ser el club que sea, que puedan llegar a jugar a un mayor nivel, ¿no? No siempre estar en Cielo de Puebla, en Cielo de Puebla. Es bueno que el club tenga algún representativo, como decimos, según el club, o sea el club que sea, pero que llegue a jugar algo más importante, ¿no? Como somos de Carlos Paz, digamos, sería muy bueno que Carlos Paz tenga un representante de la categoría más alta del fútbol, ¿no? Hoy sos y te debes hacer jugador de fútbol, pero ¿suele en tu cabeza ser técnico de acá a varias temporadas? No, no creo. No. No me veo. Mi hermano sí. ¿Por el carácter que tenés, digo? Sí, buenas tardes, ayudante, dar una mano, pero no me veo, no es una pasión. Hoy por hoy estoy dando una mano en el veterano, ahí en el bajo. Ajá. A la esquina, él arrancó y, bueno, cuando puedo voy, que fue en el horario que yo no labure, voy y doy una mano, pero por ahí no es el lugar donde estén uno, ¿no? Así que, no sé, por ahí si mi hermano agarra en algún club, no tiene la oportunidad de estar la cabeza en algún grupo, creo que yo siempre voy a estar dando la misma mano, como lo dice él. No me suena tan desacertado, la dupla, los hermanos García, en Independiente de Carlos Paz. ¿Cómo? No me suena tan desacertado, digo, de acá, no sé, temporada 2025, ver a Martín y Franco García, vistiendo el buzo de técnico y asistente en Playas de Oro. Sí, las posibilidades están, digamos, nosotros siempre somos, hemos estado ligados al fútbol, como te digo, yo hoy por hoy estoy más con el tema de la agrupación gauta, y más, estoy en la comisión y todo, pero siempre que se llaman para para ligarse a algo al fútbol, viste, siempre se piensa dos veces y la respuesta casi seguro, sí, así que, por el momento que vivo yo, no me veo como técnico, pero en un futuro, si, si no tienen la posibilidad de hacer lo que a él le gusta, es algo que lo voy a acompañar. La última de agradecerte, antes de los saludos. ¿Son conscientes la historia que hicieron con la camiseta de Atlético de Carlos Paz con tu hermano? Sí, por ahí no, no sé si, mirando tanto la historia del club, porque, como, soy hincha e independiente, por ahí no seguía tanto lo que era la historia de Atlético de Carlos Paz, pero sí, sí lo hace saber mucha gente, mucha gente grande, mucha gente que seguía el club, por ahí se ve, y te hace saber lo importante que fue lo que, lo que logramos, ¿no? O sea, con mi hermano y más que todo, todo el grupo de trabajo que hubo, el compromiso que hubo en ese torneo, en ese campeonato, así que, en un primer momento yo había ido, entrené, hice la primera temporada y, no sé si era, no sentirme cómodo, cuál será la palabra, pero no, no, no tenía las ganas de arrancar y estar, por eso fue que dejé, y después, bueno, bajo la insistencia de mi hermano y por ahí los mensajes del negro que me mandaban y algunos de los chicos que me mandaban que vuelva, que, no sé si es que me necesitaban, no es la palabra, no, porque me parece que no es la palabra justa, pero bueno, que las puertas del club estaban abiertas y que, que bueno, y bueno, se dio eso, se dio que, que pudimos hacer un buen torneo y hacer historia, no sé si es con vos que me habías hecho la nota en uno de los primeros entrenamientos en Atlético, me recuerdo decir a vos o a algunos de los chicos los periodistas que fueron esas mis palabras cuando preguntaron por qué había muido de independiente a Atlético, yo le dije que había muido a hacer historia y bueno, gracias a Dios y orgulloso de que en lo personal pudimos cumplir con el objetivo que teníamos. Franco, agradecerte por la comunicación en un feriado nacional, cerrando la nota, me imagino tenés saludos para la FLIA que te van a morir para los hilachentos. Sí, sí, seguro, el saludo principal hoy por hoy es para toda la gente de San Lorenzo, como decís vos, no se pudo hacer un festejo, pero siempre están unidos, por ahí estuve viendo un par de fotos de los chicos que están unidos celebrando, así que un saludo primordial para la gente de San Lorenzo, un saludo muy grande y el corazón para Chucho Méndez que ha estado pasando un duro momento, así que que te dé para adelante y toda la fe con el negro, así que un abrazo grande para el club, para el negro y como decís vos, a la familia que siempre está apoyando en las decisiones que uno toma y hoy por hoy a saludar a toda la gente que está pasando un mal momento porque creo que en el lugar que estemos tenemos que apoyarlo y darle fuerza a toda la gente que está viviendo un mal momento con esta situación que está viviendo todo el mundo. Bueno,